Ah, pues eso va a subir el Pepe, güey. Calla usted, que yo voy por encima suyo. Ay, tú me cuques a mí y yo cuques a este güey. Mira al Pepe, mira al Pepe, se le pasó y lo van a matar. ¡Ay, Pepe! ¡Ay, hombre! No. ¡Qué buena, qué buena! ¡Tíralo Stun! ¡Stun de una! Pero ahí no, güeyón. No, yo lo vi acá. Sí, pero... Sí, pero ya se devolvió hace rato el tipo pico que devolvió. Nah, mi pano es menos hierro, güey. Le pongo un monstruo después, güey. ¡Ah, cierto! Que la vieja ha muerto. 120 Rayek, 120. Una bala, Pepe. ¿Por qué Pepe tiene ese... 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 ya a ver, güey? ¡Sáquelo un disco! ¡Ah, chile! ¿Por qué tienes eso? Pepe? Ya, ya. ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Ay! ¡No, pero...! ¡No! ¡No, güey! ¡Pero qué miedo haces! ¡Se escondió! ¡Se escondió! ¡Ah! Ok, no le diste nada con la banda, pero... ¿Queriste que le ibas a dar con la cherry? ¡No, no! ¡Sí! ¿Por qué? ¡No, güey! No creí que tenía una clásica. ¡Quitan los privilegios, güey! ¡Por eso! ¡Está viendo line-up de bristo! ¡No puede ser que el tipo entre una partida y lo primero que busco en line-up de bristo! ¡Yo antes de un examen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno que no puse la música! ¡Ja, ja, ja, ja! De hecho... De hecho, el más grande es 15 centímetros, ya que si llega a más de 15 puede llegar a lastimar a la vagina. No, güey, bueno. No sigamos con esa conversión, me está doliendo. Mis 3 centímetros no pueden, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues en que tú nunca dijiste el tamaño, güey Me dejaste con las ganas, güey ¿Cuánto estamos hablando? ¿De qué era? No me acuerdo de cuánto dijeron los temas Ah, ¿ves? Dime de qué tamaño era tu cheto y te digo el resto Ah, sí Pues no me interesa la de los temas Casi le saco la información, ¿eh? Casi sabemos La identidad del cheto, güey Mira, lo importante, Pepe No es el tamaño, ¿no? Es the motion or the ocean Hay que engañarse a uno mismo Así de esa manera, si te engañas a ti mismo Puedes engañar a la pareja Solamente diré que Los mínimos que requieren Ya son como siete Si no estoy mal, ocho No, ya cagué, bro, por lo tanto soy gay De verdad, mejor dicho, bisexual Ah, bueno No puedo ayudar Eh, ahí, tres arriba Brítelo No, cinco ahí, cinco Ah, yo te engañan a uno No, marica, hay que me ha dado aquí un click derecho Arriba donde está Kevin Mira ese muro, mira ese muro Ay, yo, mira ese muro, güey Ay, yo, mira ese muro Ay, yo, mira ese muro Ay, yo, mira ese muro Vendelo Pero mira el muro Los, dos, ya los tienes en side Los dos ya están en side Que sí, Pepe, que me ha escuché Parece que no Ay, Pepe, mierda, Bobo No vas a escuchar Ay, es que Ah, sí Yo sé, creo Es que el muro, Barbie El muro todo chiquito Es que me sacó de un chiste ¿Qué? ¿Cómo te da mal el muro? Paso, paso Cuchillo, cuchillo ¿Qué? No te has pendejo No te has pendejo, güey ¿Cómo se te acuerda? Se has tenido Me corriendo, me corriendo, güey Eh, cuerdas Lo escuché, cuerdas Ah, ¿cómo que? Verdad Si por ahí yo dije que en ese, güey No confío Estas cuerdas están como que Se te meto un cifero La primera caja mala en mucho tiempo La primera caja mala en mucho tiempo Ah, en mucho Seguro Are you sure about that, my guy? Pantalla en el último ¿Me decías? ¿Cómo que pantallas? Pantalla acá Ah No, 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 no calla Ah, pues ya subió Ah, mira, la segunda información ¿De qué? ¿De cuánto tiempo? No No, no, no No, no, no Juega una ciena Ay, Dios mío, Pepe ¡Puede malo! ¡Elegí una habilidad, p***o! ¡Elegí una habilidad, p***o! ¡Sacó un sensor! No, granada ¡Sensor, granada! ¡Sensón, granada! ¡Elegí una! ¡Cacho, subes a YouTube, güey! Es que ¿por qué no elegí ninguna? Solo No, no, no Sí, 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 está solo, está solo Ninguna entró del momento Oh, ya llegaron No, y el ¿Y el otro? Ah, el minchilin ¿Por qué? ¡Chilin, chilin! ¡Jajaja! Anda minchilin allá, güey! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Nunca fue cubrido sentada? ¿Para qué o qué, güey? No Lo importante es que salió, mi joven Y te quejabas del MVP, pedazo de basura ¿No vio que se fue la mitad de la partida anterior? Nada, güey, güey, se queja del MVP, pedazo de basura ese Claro, como él no pudo, él no pudo pegar la bala Sí, él es solo envidioso de mierda Jajaja Claro, güey, güey Claro, él no pudo pegar la bala antes, nadie más la puede pegar Al chile, güey, es como el güey no consigue vieja en el atro y ya está, se enoja Yo no más digo las verdades, güey Odiaban a Cristo porque les decía la verdad Oh, Dios mío, ese güey es por aquí de ganada, güey Chico Ah, pero fue la de vulnerabilidad AHHHHH ¡Lo puñale ese gado! ¡Lo puñale ese gado! ¡Lo puñale ese gado! ¡Corre! Ya está, Tim ¡Lo puñale ese gado! ¡Lo puñale ese gado! ¡Lo puñale ese gado! Yo no voy nada, solo saqué el cuchillo ¡Hay una Star Blasting, güey! ¿Cómo ganó, güey? Porque tiene la 140 18 balas Tiene una granada ¡Lo viste! ¡Pero he tirado bien! ¡No! 32 ¡Dame, güey! No sé qué está cuchando No, ya está una bala Ya está una bala ¿Quién está dejando cocinar a este güey, güey? ¡Ah, lo vendría y han de volver la plata de los cuchillos! ¡El modo insano! ¿Qué no escuchaste el modo insano? Ya está activado ¡Miren al maestro trabajar! ¿Y el modo insano, Juan? ¡Cállate la verga! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, la verga! ¡Pipi! ¡Cállese sea humilde! Ok, tengo que trabajar para aquí Tal parece que tengo que trabajar un poquito Ah, pero la anterior que era súper ganable en esta si no se puso serio ¡Cállate la verga! ¡Malo culiao, maricón, mala fama! No, 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 él quiere perder Contra los que si nos dan puntos, quiere perder ¡Aquí! ¡Van acá! ¡30 segundos left! Fui tan bueno que hasta agarre el club ¡Ya! Atrapado 4 Y solo habían 3 jugando ¡Jajaja! ¡Por eso! Arriba ¡Ya! Estos wallbang, ¿no? No Sí, pero él no Sí Sí, pero con la falta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¿Por qué eso no es tan real? Perdón No puedo ¿Quién es el siguiente? ¡Eres medio! ¡Me matan! ¡Qué puta flecha! Pero lo que él no sabe el Yoru es que la mía no es grande ¡Aaah! ¡Pepe, me segaste! ¿Dónde estoy? No me lo sé agarre ¡Eres medio! ¡Atiro flash! ¡Yoru div! ¿Dónde estamos? ¡Yoru div! No sé dónde está ¡Dónde está el main, ¿no? Oh, si no, medio pronto Y te voy a tirar ulti Deja la mitad, deja la mitad Ahí está, ya la ganaste Y el cuchillo, y el cuchillo Y el cuchillo, ¿qué huevo? Me hubiera quedado Pegado a ella Pepe, te perdiste el tutorial cuando sacas cuchillo Corres más rápido, bro Mi pana Miguel saca el arma Y va caminando en línea recta Como si no hubiera pasado nada No, lo que va a hacer es que camina horizontalmente Tiene fe Alda Esa es mi dúo, esa es mi dúo Tira un tempo, no está superiéndome Dime la última ronda, pendejo Yo sé que no es la última Pepe, es el chiste Tiene fe, es el chiste Usted hubiera jugado con nosotros ¿Veis? ¿Veis? Era el único que había atrás ¿Veis? Sí Es el chiste Sí, pero ¿qué pasó? ¿Veis? 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 Sí, es el chiste Claro que sí Cache Pensé que tenía un hueco Claro, sí, ajá 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 Bola de industria Claro, cache A ver, en mi mundo perfecto lo hubiera matado Eh, pues las risas nunca faltaron Como se lo digo ¿Cómo que se larga? No, no mames, me hicieron perder dos. Que consté que la primera vez la jugué en serio y ninguno la jugó en serio. ¿Yo la jugué en serio? ¿Yo la jugué en serio? Creo que sí. Yo siempre juego en serio. ¿Me vas a decir que yo no la jugué en serio? ¿Sí? No. El chile sí, bebé, es que esos plays... I don't know, bro. Ay, bebé. Ay, carever. Siento que va a llorar, bebé. 30 puntos. Pepe, eso es lo que hubiera perdido en una hora. Pepe, en un día se recuperan, bro. Pero no con ustedes, carever. No, bebé, ¿de qué habla? Con ustedes no se puede. No se puede, marica. No se puede. Pero, Pepe... ¿No la jugué en serio y ninguno la jugó en serio? ¿Ustedes jugaron en serio? Pepe, 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 píselo. Pepe, Pepe, son mamones en todos. Escúchame, weón, escúchame. Dime, ¿qué es más importante? ¿Los puntos? ¿O las risas? Los risas. Pero déjame terminar. Los puntos. Los momentos que pasamos juntos. Exacto. Los puntos. Las risas no faltaron, bro. Los verdaderos puntos son los amigos que hacemos en el camino. A mí no me salgas con mamás. Pero, Pepe. Escúchame, weón. No, vaya a cosechar el codón mejor, hijo. Yo me largo. Sigue con lo de algodón, weón. Sigue con lo de algodón. Vean los emotes. Sí, en ello. Sigue con lo de algodón. Un poco, un poco, un poco. Aquí está. I am. Better than I was. It's a very hard time. 21 service. The world is an arcade. I play this game. It's a lot of the time. I'm not going to see the game. 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 This life is a good one. The stage is a good one. Bitch, please. Don't touch me.